Hola, este es un espacio pensado para ti, un lugar donde encontrarás tips, mitos y realidades sobre la alimentación de tu familia. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Soy Laura y hoy vamos a platicar acerca de otra de las características de la dieta correcta. Esto es que tiene que ser suficiente. Por suficiente nos referimos a que tiene que cubrir las necesidades de cada uno de los miembros de la familia. No es lo mismo las necesidades que tiene la mamá que no hace deporte o el hermano mayor que es adolescente o el hermanito pequeño de 6 años. Para determinar adecuadamente las necesidades de cada uno de los miembros de la familia es necesario considerar la edad, el sexo, la actividad física, su estado de salud, su estatura, su peso. Los invito a que me acompañen en la siguiente cápsula donde hablaremos de otra de las características de una dieta correcta. ¡Hasta la próxima! Si quieres conocer más, no te pierdas nuestra siguiente cápsula. Aquí encontrarás información que necesitas para hacer la alimentación de tu familia más saludable. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!